¡Suscríbete! Y es que continúa la represión contra jóvenes universitarios que exigen la renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Escuchemos. Lo que le está necesitando es la libertad a su pueblo. No puede ocupar todos los poderes políticos. Lo que necesita... Y si se da el diálogo, hermano. Aunque nosotros creemos que es una burla para el pueblo. El diálogo es una burla para el pueblo. Lo que ese hombre está haciendo es lavarse las manos. Y si se va del pueblo, después, va a matar muchísima gente. Ya conocemos cómo son los dictadores. No es el primer dictador que se pone en Nicaragua. Esto está milimétricamente planificado. ¿Sabes cómo es el actuar de ellos? Por ejemplo, ahorita. Comenzar a atacar al pueblo. El pueblo se defiende, hermano. Si a vos te toca, vos te defiendes. Esa es una ley universal. ¿Y qué es lo que dicen? Al momento llegan sus canales oficiales. Y que los universitarios y que los de la derecha nos están atacando. Nosotros los que queremos paz. Grabaron a la paz que ellos quieren. ¿Vieron las dos hay luz cómo iban? Si son pandilleros los que andan loco. Desgraciadamente son personas del pueblo, pero son pandilleros los que llevan. Son personas que no quieren la paz, hermano. Y eso no puede seguir así. Ahí si no dicen nada los otros canales. Entre los pobladores ya hay personas lesionadas aquí. Mira, esto que está aquí. Ya. Esta es una lesión. ¿O quieren ver sangre? Ellos quieren ver sangre. Ellos no quieren ver esto, hermano. No lo quieren ver. Ellos lo que quieren ver es sangre y gente muerta. Queremos que Daniel Ortega salga y los entregue nuestro gobierno para que llegue a mandar otro súper mejor que él. Un joven de 18 años murió de un balazo y al menos otros 11 resultaron heridos luego que policías y colectivos sandinistas atacaran a los universitarios que se encontraban atrincherados en la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, como es conocida. Los estudiantes acusaron al gobierno de atacarlos con supuestos grupos afines y con apoyo de la policía para desalojarlos del recinto. Entre tanto, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido investigar las muertes de 47 personas. Hechos que han ocurrido en las últimas horas y que han generado mucha tensión en Nicaragua.